¿Qué es el tema de la privacidad y la ética de la privacidad? La única forma de vivir en internet es entregando todos nuestros datos personales, por lo tanto cuando pensamos en la privacidad y en la ética de los datos tenemos que cambiar nuestra mentalidad, trabajar en manada, en grupo para poder decidir qué es lo que se hace con esos datos y establecer un tipo de control que tenga que ver con lo que hacen los ciudadanos y lo que determinan los ciudadanos. La privacidad creo que en este momento está apenas despegando pero que va a ser cada vez más importante y lleva aparejada algo muy interesante y es que los internautas se convierten en activistas de la privacidad. Todos estamos preocupados pero cuando te preocupa algo estás desde un extremo al otro, desde la aceptación pura y simple de lo que está ocurriendo a la militancia en contra de lo que está ocurriendo. Y ahí hay un espectro muy amplio y en ese espectro están quienes dicen, te recomiendan qué es lo que debes hacer en determinados casos, cómo puedes eludir o cómo puedes trabajar de otra manera. Hay grupos que van desde los hackers a grupos que simplemente están preocupados por esto, que desarrollan aplicaciones, que las ponen en práctica para que te puedas proteger, etc. No es suficiente, pero indica que políticamente es un inicio, es una forma de resistencia que va abriendo un camino, en que haya una visión colectiva de la defensa de los datos. Si el dinamizador trabaja con los ciudadanos, pero trata personalmente este problema, que se centra finalmente en lo que el dinamizador puede hacer, está garantizado el fracaso completo y absoluto. Eso sí, tendrá trabajo durante mucho tiempo, porque el problema de los datos y de la utilización indiscriminada de datos no va a desaparecer. Yo tengo que saber qué es lo que se hace en cada momento, y no un ciudadano, sino colectivos de ciudadanos. Y vamos a vivir con esto durante muchísimos años. Cuando dije en la exposición que estamos en la era de la pubertad, pues imagínate lo que nos queda. Nos queda la adolescencia, nos queda la edad media, nos queda hacernos viejos. Claro, estos son muchos años. Y algo parecido ha pasado con muchos otros aspectos, en los que al principio éramos simplemente infantes o pobres frente a estos problemas que emergían. Y en algunos casos se han resuelto, en otros han desaparecido, o en otros hemos madurado y sabemos cómo actuar. Gracias. 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 Gracias.